Música Salimos a manifestarnos, tomamos un colegio para que nos escuchen, nos escucharon ahora pedimos a alguien honesto escúchenos por favor. Señor Horacio Cártez, no sé si le habrá dolido lo que pasó con la ministra, pero igual nosotros nos queremos mezclar sentimientos acá lo que queremos es honestidad lo que queremos es transparencia para nuestro país y seguiremos luchando hasta la última fuerza de nuestros pulmones. Con este mensaje, los 10 alumnos que tomaron el Colegio República Argentina abandonaron el aula donde estuvieron desde las 10 de la mañana del martes último los chicos anunciaron que siguen las protestas y aclararon que no tienen un candidato, sino el perfil del que desean que ejerza el cargo del ministro de educación República Argentina es el único colegio que levantó la toma por cuestiones de salud de los compañeros cuidar la integridad, de verdad y yo les digo a mis compañeros que todavía siguen tomando el colegio porque nosotros estamos esperando respuesta de cartes. Nosotros no levantamos hasta que cartes tenga compromiso de luchar por la educación de verdad Los protagonistas que estuvieron en esta aula son Ronney Rizzo, Armando Acuña, Daniel Lovera, Brisa Leizamón y Eber Méndez del Colegio República Argentina Camila Benítez, Alfredo Dionisi y Famita Blanco del Colegio Fernando de la Mora Darío González del Colegio Nuestra Señora de la Asunción y Sofía Burgos del Colegio Vicepresidente Sánchez Con imágenes de Walter Céspedes informó para BC Color Gabriela González Escalada Gabriela González